Hola, mi nombre es Patricio Lons, este es un vídeo de respuesta a algunos comentarios que me hicieron en mi vídeo anterior que titulé 5 datos curiosos del imperio español número 1 Ulises Camaño nos dice le faltó hablar de los miles de muertos los abusos las violaciones y el despreciable cristianismo herencia de los españoles y por último el mayor legado español el racismo bueno Ulises te voy a responder a tu comentario en realidad no puedes hacer un comentario basado en acusaciones y odios que no tienen un sostenimiento más que una expresión ahora vamos a los números se llegan a decir acusaciones disparatadas se habló de hasta 70 millones de muertos yo no creo que 150 mil españoles que vinieron a américa en tres siglos hubiesen podido matar a 70 millones de personas tendrían que haberse puestos en fila a todos los indígenas para dejarse matar qué sentido tendría segundo es decir no te alcanzaría ni con bombas atómicas segundo si te fijas en la raza predominante en américa es una raza aborigen o mestiza sobre todo en países como perú ecuador méxico paraguay bolivia entonces si lo mataron a todos porque tantos de hecho tenemos hasta presidentes que tienen sangre aborigen es cierto que morales o león tomala hay distintas figuras que han llegado a los más altos grados y de la dignidad del poder y que son de origen indígena entonces eso no se sostiene algunos demógrafos calculaban que en américa habría entre 12 y 14 millones de aborígenes en todo el continente desde alaska hasta la patagonia cuando llegaron los españoles y como es sigue siendo la raza predominante por otra parte los españoles se vienen con su civilización a diferencia de los ingleses los ingleses son un imperio expoliador asientan pueblos costeros para poder sacar riquezas de tierra adentro subirlas a sus puertos y llevárselas pero no trasladaban los ingleses una inglaterra a américa por eso fíjate que las 13 colonias norteamericanas no eran una copia de inglaterra eran protestantes pero respondían a una línea opositor a la iglesia anglicana y así como todo de hecho no crean gran cantidad de infraestructura ni de escuelas ni de universidades pero españa si al poquito tiempo tenés universidades en américa el inca garcilaso de la vega es nieto de los primeros aborígenes que tomaron contacto con los españoles y si te fijas también los aztecas que tenía un imperio con 40.000 soldados se enfrentan a 400 españoles pero como vencen los españoles no me digas porque por las armas de fuego porque lo que tarda un arcabús en hacer dos disparos un indio podría lanzar seis flechas así que en realidad y con la humedad la polva se estropeaba y el arcabús te podía salir de garrote no 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 fue así sino que decenas de miles de las demás tribus americanas se le acercaban a los españoles pidiéndoles que los organizen para enfrentarlos a los aztecas y liberarse de ellos es decir el imperio español fue imperio los primeros años luego es corona es decir cambia absolutamente el aspecto quiere decir que ya no es que impera los españoles sobre todo sino que los mismos aborígenes ayudan a construir esa civilización en américa porque les enseña a abandonar el canibalismo los sacrificios humanos los libera a los pueblos que son víctimas del sacrificio de los humanos que hacían las tribus más poderosas fíjate que los españoles se encuentran con algunas tribus con la pirámide poblacional absolutamente invertida o con pueblos donde los varones tenían 16 años de edad porque porque los adultos habían muerto defendiendo a sus familias se encuentra con tribus donde había nueve mujeres por hombre porque los hombres se habían muerto en combate tratando de liberarse de los indios caribes gran cantidad de tribus que de alguna manera u otra explotar unas a otras las tribus no tenían un sentido continental no tenían sentido de país ni de estado tenían apenas un sentido tribal una tribu de una pequeña región tenía cierto contacto con alguna tribu más lejana y si había un imperio poderoso los dominaba ambos y los explotaba de hecho la esclavitud existía en américa antes de que llegaran los españoles los españoles tratan de organizar eso e ir haciendo pasos para que liberar la situación de la gente donde aparecen por ejemplo las encomiendas pero sabes quién fue el principal encomendero no fue un español tampoco fue un hombre fue una mujer isabel de moctezuma la hija del emperador otra cosa que te quiero responder es con respecto a tu odio al cristianismo porque en américa se empieza a construir iglesias cada vez más grandes algo que llama la atención por ejemplo en méxico ciudades muy chicas con iglesias muy grandes porque porque los aborigen se empiezan a acercar a esos misioneros que habían empezado a construir pequeñas capillas y cuando empiezan a entender que ese jesús era el dios bueno era un dios bueno distinto que no exigía sacrificios humanos empiezan a adherir masivamente a él vamos a decir que los aztecas tenían sus dioses y eran dioses que exigían sacrificios humanos habían hecho grandes desarrollos y tenostitlán una ciudad lindísima que parecía una venecia pero era un imperio que no tenía más de dos siglos y que en los últimos años había decaído en un imperio sanguinario por eso todos los pueblos incluso luego los mismos aztecas aceptaron a jesús ese dios bueno que fue todo un progreso fue un cambio absoluto un cambio copernicano y un gran avance para todos los pueblos de américa fue ese dios bueno el que les enseñó que no podía haber esclavitud sobre los indios y si te fijas el imperio español no fue el único imperio que se planteó que no se podía esclavizar a esos nuevos seres humanos que se conocía a esos nuevos pueblos sino que se los debía considerar tan hijos de españa como cualquier peninsular por lo tanto dejemos esa leyenda negra tan anticristiana porque en base a eso no se puede analizar nada Número 2 Hatum Rumik III dice ¿Por qué no hablas de la extorsión y asesinato al Inca Atahualpa? le pidieron tres cuartos llenos de oro los pagó a los españoles y ellos igual lo mataron Mirá Hatum con respecto a Atahualpa vamos a ser sinceros, si es cierto él ofreció oro a Pizarro para ser liberado pero curiosamente terminó haciéndose amigos porque a Atahualpa se le permitía tener sus servidores sus mujeres y empezó a confraternizar con Pizarro el cual le enseñó a jugar dados, cartas, ajedrez pero si bien es cierto que se hicieron amigos y que ya se estaba planteando en fin alguna manera de integrar, empezar a hacer una integración llegarlo a España, que conociera a los reyes de España ocurrió cierto hecho que fue realmente peligroso se acercaron algunos aborígenes diciendo que se venían 50 mil indios para acabar con la tropa de Pizarro que era muy reducida los soldados de Pizarro ven que no había otra solución que matarlo Pizarro le hace un juicio lo condena a muerte cuando lo condena a muerte Atahualpa le dice ¿Por qué me vas a matar? si es por oro te puedo traer más oro entonces le dicen que es por esos soldados que él mandó no, esos soldados son soldados de un enemigo mío de otro príncipe indígena entonces no es muy justo lo que van a hacer no hay una política de los reyes de España para explotar a la gente las explotaciones las hicieron algunos encomenderos y acordate que la principal encomendera era Isabel de Moctezuma una indígena americana entonces no es que había una política para explotar y matar gente hubo abusos sí pero también hubo grandeza y de esa grandeza hemos sobrevivido a los pueblos de América donde la mayoría de la población es de sangre aborigen en cambio en las colonias inglesas no se salvan ni pocajontas te voy a contar una anécdota vos sabes que unos soldados enviados por el virrey de Lima se adentraron en tierras que hoy son la república de Bolivia estos soldados en algún momento se cruzan con unos aborígenes aborígenes y el capitán que dirigía este grupo de soldados españoles mata a un indígena no había una justificación cuando vuelven si ves en sí ingleses posiblemente eso habría pasado desapercibido pero no fue así cuando volvieron sus subordinados lo denunciaron al virrey el virrey lo enjuició él reconoció su crimen hubo testigos y este oficial fue ejecutado por asesinato en otra cultura eso hubiese pasado totalmente desapercibido para los españoles no los crímenes se castigaban los abusos se castigaban las leyes de indias en protección de los aborígenes no eran leyes muertas recordá también todo el desarrollo que hicieron los jesuitas pero también lo que hicieron otras congregaciones religiosas y lo que hicieron muchos virreyes y recordá también que muchos de esos aborígenes luego llegaron a altos cargos en la administración virreinal así que en el comienzo pudo haber abusos pero finalmente todos juntos construyeron un imperio y que en algún momento iba a ocurrir si no lo hacía España quien lo hubiese hecho Inglaterra no se salvaba a nadie Holanda era otro imperio expoliador Rusia tal vez que hubiese ocurrido con el tiempo no lo sabemos si sabemos que lo hizo España y que la mayor parte de los americanos que caminan por las calles de nuestro continente tienen sangre aborígenes las aborígenes gracias a España si no habrían desaparecido Número 3 Juancho Pérez nos dice mi opinión es solo para ver el otro lado de la moneda y pienso que Moctezuma ya era noble de un imperio de una población de 22 millones de habitantes o sea que Moctezuma cambió un imperio por un plato de lentejas que son los cuantos títulos de nobleza cuando el imperio azteca tenía 22 millones de habitantes otra cosa el real de 8 da cuenta del saqueo español ya que esta moneda era acuñada de plata americana expoliada en las minas de Bolivia Perú y México y sabes que morían esas minas como esclavos los indígenas o tú crees que los españoles trabajan en las minas bueno mira Juancho la cosa no es tan así Moctezuma era emperador de un imperio que sometía a miles de tribus todas esas tribus se unieron para derrotarlo que querés cuando un emperador pierde pero así todo los españoles le reconocieron su condición nobiliaria y no lo ejecutaron se les permitió a los Moctezuma mantener una posición de honor y ellos se integraron al imperio a punto tal que vos hoy escuchas hablar a los descendientes de Moctezuma algunos son catedráticos en México otros viven en España y están realmente muy agradecidos de haber abandonado las malas costumbres gastronómicas de comerse a otras personas y hacer sacrificios humanos así que para los pueblos de Mesoamérica Hernán Cortés fue su primer libertador por eso si te fijas el imperio fue construido por los aborígenes en América con apoyo de los españoles con los años los Moctezuma formaron parte de la nobleza española si te fijas en el palacio real de España hay un monumento a Moctezuma y otro a Atahualpa y fueron los fundadores de la guardia civil española fueron también virreyes en Navarra y cuando vino la revolución en América Cano y Moctezuma que era miembro del gobierno de la ciudad de México se opuso a la rebelión y estuvo en defensa del rey había habido un cambio enorme cultural religioso político económico se había construido un imperio y una civilización que los Moctezuma no estaban desarrollando por otra parte 22 millones de habitantes no había en todo el continente americano se calculaba que había unos 14 millones y de esos una pequeña porción estaba sometido al imperio azteca ahora te voy a hablar de la moneda el real de 8 se convirtió en la moneda más poderosa del mundo y permitió la integración de todo el continente americano y que nuestra economía fuese a su vez complementaria con Asia pero además esa moneda imperó en todo el planeta y el haber desarrollado esa moneda ese poder económico fue el mayor problema para el capitalismo concentrado del norte de Europa entonces en realidad le dio a este continente una fuerte soberanía monetaria y los españoles trataban de que la explotación de la minería permitiese que ese dinero desarrollase todo un imperio en América fíjate que con ese dinero acá se construyeron universidades escuelas hospitales iglesias catedrales fuertes puertos acueductos toda una serie de infraestructura que era desconocida para el hombre americano más del 80% del dinero que daba acá y parte de ese dinero también se llamaba fondo situado que se utilizaba para ayudar a los hermanos de distintas partes de América que fuesen todavía regiones mucho menos favorecidas y en cuanto al trabajo en la mina bueno el trabajo en la mina sigue siendo duro hoy en el siglo XXI en aquella época la integración de las distintas regiones por ejemplo la yerba mate del Paraguay la carne de nuestras pampas servía de alimentación para el trabajador minero cuando nos separamos en 20 estados también nos separamos hasta en la manera de comer así que en realidad que pudo ser un trabajo difícil sí pero que derivó en un progreso para este continente también y que la posterior separación en 20 estados produjo miseria esa fue la triste finalización del dominio del Real de A8 tanto en América como en el mundo número 4 Son Goku nos dice que atrevida es la ignorancia Ulises esos que nombras son tus ancestros tus familiares lejanos nada tienen que ver con los españoles de la península es la herencia y el legado que dejaron tus falsos libertadores también su desarrollo y pobreza dale las gracias a Simón Bolívar y etc. etc. por la realidad actual de tu continente Son Goku lo que vos decís sintetiza nuestra historia porque cuando se habla de los españoles sanguinarios y el que se queja tiene un apellido español no, no los españoles de hoy descienden de españoles que se quedaron en España los que tienen el apellido español aquí descienden de los colonizadores de los descubridores de los que desarrollaron el imperio en América así que si hay algún reproche no es para los españoles peninsulares sino para los españoles americanos es decir cuando alguien se queja de España tiene apellido español que se queje de sus antepasados no de la España actual que no tiene nada que ver con ellos entonces los españoles actuales de hecho no descienden de los conquistadores los que tenemos sangre española en América si descendemos de esos conquistadores y por otra parte lo que vos decís es muy acertado en todo si España no hubiese llegado aquí este continente posiblemente no hubiese sido descubierto y nuestros tatarabuelos europeos no hubiesen tenido esta tierra para construir sus sueños su felicidad y su vida cierto que hubiese ocurrido si no venía a España no lo sabemos pero el mundo sería absolutamente distinto y no necesariamente mejor así que te agradezco tus opiniones estoy muy de acuerdo con lo que decís bueno espero que les haya gustado les pido a todos que se suscriban aquí al canal toquen la campanita así les llegan nuestros videos que se lo compartan a sus amigos para ir aclarando la verdad histórica de nuestro pasado que nos permitirá construir un mejor futuro para todos también puede entrar a mi portal historia con patricio lons suscribirse a la NAO de patricio lons aquellos que quieran colaborar con nosotros también lo pueden hacer ahí y de esa manera recibirán libros artículos revistas de regalo para los que se suscriban al portal e incluso podrán participar en charlas conmigo que hacemos una vez al mes por la web cierto así que muchísimas gracias a todos y suscribirse